Estamos acá en Berazategui, en el complejo de Plátano, es un complejo de Procrear, de 1.400 viviendas, un poquito más, el más grande del país. Es vivienda para sectores medios, trabajadores, absolutamente abandonada. Una obra abandonada por mi ley, que es por capricho, por obstinación, por dogmatismo, por una ideología que no funcionó en ningún lado. Está ya empezando a envejecer, lo cual hace después muchísimo más caro reactivarla, si es que se reactiva. Así que nos están llevando con esta política, no a la tierra prometida, sino a la decadencia, a la postergación, a la desintegración del Estado y a un país sin derechos.